Amigas y amigos, comienzo el programa con el siguiente comentario. A pesar de las dificultades que el proceso de diálogo afronta, hay avances que no deben ser desestimados. El ansia por arribar a acuerdos concretos y las críticas que se le hacen al proceso no se pueden magnificar. Tampoco hay que permitir que esta opción, que hasta ahora es la única verdaderamente seria que sin duda le ha traído cierta tranquilidad a la ciudadanía, se debilite por los efectos letales de cuestionamientos interesados de sectores que descaradamente ligan su fracaso. Pero no basta con defender el proceso de diálogo. No basta con denunciar los peligros que se ciernen e identificar a los enemigos. A mi modo de ver, se impone abordar lo que se puede considerar como fallas del proceso a los fines de aplicar correctivos. Al respecto, cabe señalar que esta política, que goza de amplísimo consenso en el país, no cuenta con suficiente difusión, con una acción orientada a que la colectividad se considere partícipe, que colabore con iniciativas favorables a los fines de disipar la impresión que hay en la calle de que el diálogo es una especie de cónclave donde las cúpulas políticas abordan la situación. Es la impresión que muchos tienen y que resulta fácil de disipar mediante un esfuerzo comunicacional audaz. Otro aspecto es la visión que tienen muchos venezolanos de que el escenario del diálogo está concebido solo para el acceso de las formaciones partidistas. Aquellos que formulan este tipo de reclamo, cabe recordarles que la política en Venezuela es participación. El venezolano no acepta ser excluido de nada y se siente con derecho a opinar en cualquier escenario. Fue esta la interpretación que Chávez le dio a la democracia asimilada tanto por los chavistas como por los antichavistas. Sin duda que hay un vasto sector del país que tiene cosas que decir. No me gusta el término, pero eso que algunos llaman y de lo cual se jactan cuando asumen su representación sociedad civil no es ficción o banderín politiquero. Démosle otro nombre, si se quiere, pero actualmente está constituido por un segmento importante, por no decir mayoritario, de la población. ¿Cómo lograr su incorporación al diálogo? ¿Qué mecanismo usar para que este conglomerado tome interés por el proceso y participe? No se trata de un planteamiento caprichoso, entienda que tiene que haber una estructura de carácter político funcionando, pero hay que buscar la manera de que ésta se conecte con la colectividad para alcanzar un alto grado de colaboración. Por último, la crisis por la que hoy atraviesa la dirección de la oposición debe ser evaluada responsablemente. En el marco del diálogo, lo que hoy sucede al interior de la oposición hace que ésta pierda representatividad. Pero tal circunstancia no puede conducir a que el diálogo se vea afectado. El sector de la oposición que cuestiona el diálogo tal y como lo viene haciendo y repudia a quienes hasta hace poco eran sus aliados. Que haga su propia política, al igual que el otro sector, pero sería deplorable que semejante situación contaminara los esfuerzos que se hacen para abrirle caminos al entendimiento entre los venezolanos.